Rosa Isela Rodríguez pide a diputados legislar para convertir la extorsión en delito grave. La Secretaría de Salud Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, urgió a las y los diputados federales a legislar para que el delito de extorsión sea catalogado como grave. Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Ciudadana, la funcionaria federal fue recriminada por la persistencia de este delito, por parte de la legisladora perradista Edna Díaz. Dice que los delitos como el secuestro han disminuido, pero se guarda silencio frente a las extorsiones y los famosos derechos de piso que pagan los comercios y productores para seguir operando. Esa es una creciente tendencia en mi estado Michoacán, declaró. En respuesta, la secretaria reconoció dicho flagelo, pero recordó a las y los diputados que ella ha pedido que se legisle en esa materia. Hablar de extorsión es un tema que me interesa mucho porque efectivamente pasa lo que usted dice. La extorsión es un delito que no está considerado como grave y las policías estatales, municipales y la Guardia Nacional, así como elementos de la Secretaría de la Marina y la Defensa, hacen detenciones a personas que extorsionan en el país y que también hacen cobro de piso. Pero estas personas salen. Son liberados automáticamente porque el delito de extorsión en México no es considerado delito grave, puntualizó.